Yo soy Carmen, yo soy Carmen, yo soy Carmen, yo soy Carmen, yo soy Carmen. Los periodistas y los escritores defendemos la libertad de expresión, también lo hacen las audiencias. Muchas gracias. ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! No puede tapar el sol con un dedo, hombre. Nadie va a creer que nos encontramos ante un conflicto en materia laboral. Nos encontramos ante la guillotina que baja para coartar y limitar la libertad de expresión en este país. ¡No hagas el ruido! ¡No hagas el ruido! ¡Cabón, chabón! ¿Por qué no mandas un corresponsal? ¡Cobartes! 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 ¡Fuera Peña! Fuera Peña. ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad!